¿Qué estás haciendo, hijo de tu madre? Mira todo el desmadre que me has hecho ¿Cuál nieve este topor, hijo? Ya, ya, limpia todo ¡Nieve! Ya, eso te dedicas, ¿no? Total, te traigo para que me ayudes sin nada ¡Nieve! Mira toda la carpeta como lo has hecho, hijo Ya, sacudete, sacudete